Bienvenidos, bienvenidas. Uno de los aspectos importantes para analizar es la forma 7202. Esta forma que usted está mirando es necesaria. Le voy a hacer una pregunta. Usted trabaja por cuenta propia y que trabajaba como handyman. ¿Usted piensa que en el tiempo de la pandemia, cuando nadie salía, le estuvo trabajando? Probablemente la respuesta va a ser, o seguramente la respuesta va a ser no. Entonces, ¿cuántos días podemos pedir? Vamos a pedir 10 días. 10 días de el primer crédito que dice sick leave, self-employment, solamente empleados por cuenta propia. No a quienes tienen W2. No. Solamente empleados por cuenta propia. El número de días va a ser 10. En la línea 2, vamos a poner 0. Si usted tuvo file en la physical tax year return, no puede poner más de 10 en la línea 3. Esto lo va a calcular su programa, pero usted tiene que entender para saber que nuestro cliente puede tener dinero. Dinero. Dinero que viene de este cálculo. Ahora, suponiendo, suponiendo que el cliente es empleado por cuenta propia, sabemos eso, y tenemos la declaración de impuestos. Estamos haciendo la declaración de impuestos. Este cliente ganó 110 mil dólares, menos gastos. Le quedó en la línea 7, 70 mil, 70 mil, 144 dólares. Como lo vemos en la pantalla. Es, en base a eso, es lo que nosotros vamos a poder determinar cuánto de crédito se le va a entregar al cliente. Recuerde que no todos van a recibir la misma cantidad. Esto se basa a la línea 31 del anexo C. Aquí, esta línea es 70 mil, 144. Dividimos la línea 7 entre 260. Al dividir la línea 7, que es 70 mil, 140, dividido a 260, nos da un resultado de 270 dólares. 270. Dividimos esto y hacemos un random numbers. Si es que esto es un número con centavos, ¿no es cierto? Luego, el número, el valor menor, el valor menor entre la línea 8, que es esta de 270, o 511 dólares. ¿Cuál es menor? Los 270 dólares. Ahora, estos 270 dólares, lo vamos a multiplicar, ¿por cuántos días? 10 días. Dice, multiplicar la línea 4, multiplicar la línea 4, por la línea 9. Entonces, 2,700. Eso va a ser, hasta ahora, lo que va a recibir. Y estos 2,700, le multiplicamos por el 67%. Entonces, me va a dar un resultado de 181. Estos 181, vamos a ver cuál es el número menor, entre el small number de la línea 11, que es 181, o 200 dólares. Son 181. 181 en la línea 3, multiplicado 6, por la línea 12. La línea 12 es 1, y la línea 6 es 0. Aquí tenemos que poner 0. Entonces, aquí tenemos 0. Y en la línea 14, añadimos lo que es la línea 10, la línea 10, y la línea 13. Mi crédito, por sick leave, va a ser 2,700 dólares. Ahora bien, durante ese tiempo, la persona se quedó con su familia, ¿no es cierto? Cuidó a su familia. No tuvo trabajo. Es más, fue más tiempo. Toda la gente, no se quedó solamente 10 días, se quedó 30, se quedó 60 días. Entonces, en la segunda parte, en la segunda parte, que se llama crédito for family leave, que usted debe, el cliente se quedó cuidando a su familia, los niños no podían salir a la escuela. Hasta ahora están en muchos estados. Entonces, ¿cuántos? Suponiendo que no queremos el máximo, porque el máximo usted puede poner hasta 50 días. Suponiendo que él se quedó un mes, y después ya salió a trabajar en la pandemia, entonces aquí fueron 30 días. 30 días. Si usted se pregunta, ¿por qué no respondí nada acá? Porque todo esto va a ser 0, y acá vamos a poner el mismo valor. Crédito de family leave. Entonces, hablamos de máximo 50. En este caso, nuestro amigo se quedó solamente 30 días. En la línea 26, ponemos el mismo valor de 70,144, que es lo que estamos reportando. Dividimos la línea 26, que son 70,144, dividimos entre 260, y nos da un resultado de 270. Estos 270, que es la línea 27, lo multiplicamos por el 67%, y nos va a dar 181. 181. Luego me dice la línea menor, 28 o 200. Tenemos 181. Luego, me dice que tengo que multiplicar la línea 25, la línea 25, por la línea 29. Entonces, multiplicamos 30 por 181, y tenemos 5430 en la línea 30. 5430. Esto, generalmente, ya va a ser lo que a mí me van a dar de crédito, 5430. Entonces, me dieron 2,700 más 5,430. Para una persona que reportó en su declaración de impuestos, 70,144. 2,700 más 5,430, tenemos un crédito adicional de 8,130 en este escenario, con un ingreso de 70,144. El 99.9% de las personas se quedaron en casa. No quiere decir que tienen que estar contagiados, pero este es el resultado, y esto es el cálculo con 70,144. El mismo cálculo en este segundo escenario. Ahora, aquí voy a poner los mismos 10 días, en la 0, en la casilla 2, 0, en la casilla 3, nuevamente voy a poner 10, que son los días máximos que puedo hacer. Hagamos un poco más bajo, 30,144. Eso es lo que ganó la persona. Esto, dividido entre 260, son 116. El menor, el menor entre la línea 8 o la línea 11, 116. Multiplicamos por la línea 9. 9 por la línea 3, y esto nos va a dar un resultado de 1160. 1160, eso va a ser el primer resultado que tenemos. Multiplicamos por el 67%, son 78, 78, 0, y la línea 14, el resultado es 1160 dólares. Estos 1160 dólares son los que va a recibir en el primer crédito, 1160. Este es por el crédito de Sick Leave, Self-Employed, y acá también Family Leave, Self-Employed. En la parte, podemos poner hasta 50 días, usamos nosotros 30, con el ingreso de 30,144. Esto, dividido para 260, nos da 116 dólares, por el 67%, son 78. Estos 78, multiplicamos la línea 25, que son 30, por la línea 29, que son los 78, y nos da 2,340 en la línea 30. Estos 2,340 son lo que el contribuyente va a recibir. Entonces, aquí tenemos 1,160 de Sick Leave y de Family Leave, tenemos 2,340. 0,035, 3,500 dólares. Mire, hoy 1,340, y 1,5, 2,3, 3,500 dólares adicionales al reembolso. No se olvide de hacer este cálculo, forma 7202, para todas las personas que tienen anexo C. Las fuentes de ingresos, los créditos están ahí. Debe calcularlos. No se olvide, siga con nosotros. Aquí estamos, para apoyarla, para apoyarlo siempre. Muchas gracias por su atención. Gracias.